Sonsonate Fútbol Club quiere una racha positiva. Los tegríos son el rival en turno y en cada cancha que visitan. En el clausura 2018 han ido rugiendo. Enfrentados para torneos cortos en 12 ocasiones. Dos victorias son para Sonsonate, ocho victorias para FAS. Y suman dos empates. Por ello, los tegríos analizan a fondo Sonsonate Fútbol Club. Los cocoteros son quintos, Club Deportivo FAS es tercero. Los dos recientes encuentros disputados en el anda Mercedes Campos los ha ganado Club Deportivo FAS. Pero en el clausura 2018 Sonsonate tiene para mucho. La medida de goles de Sonsonate es de 1,13 ante 1,25 de los tegríos de FAS. Para el clausura de 1999, FAS ha sacado la mejor victoria en el anda Mercedes Campos en esta serie y con marcador de 3 a 1. La clave del juego será la experiencia de Sonsonate versus la juventud de Club Deportivo FAS en zonas determinadas de juego. Tivo Sports, Mauricio Cortés.